para los riñones hola muy buen día a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre como siempre el martes 30 de enero ya finalizando este bonito mes de enero ya estamos aquí como anda todo? todo bien? chulo, chulo este color tibiliado cuanto estas pidiendo por hoy? 11 11? si con este toro y esta otra que esta aqui? 1300 que trae este enero? el sardito que esta ahi? el medio sardo el de la otra novia el de la otra novia el de primer parto si esa cuanto estas pidiendo por esta por la que esta ahi enseguida 1300 osea que 1300 y 1300 y por esta? 1100 1100 esta tambien es mi esta que esta ahi? si 1150 1150 trae eterna bueno mi gente aqui estamos miren con nuestro amigo Hugo de Zacate Coluca de alla del departamento de La Paz aqui estamos para llevarles a ustedes los precios del ganado verdad? de las vacas lecheras vacas varidas aqui en el tránsito san miguel a esta hora nosotros venimos ahi estan esas 4 vacas disponibles 1050 dice 1050 1100 y 1300 por cada una de ellas estas que estan aqui asi de que ahi estan todas estas ahi estan todos estos precios para que ustedes puedan calificarlas y estar ahi esta esa bermeja tambien que esta ahi al otro lado esto es lo que ha llegado hoy dia verdad? aqui a lo que son las instalaciones del pianga aqui en el tránsito san miguel ahi estan todas esas bonitas 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 vacas que estamos en este momento ahi mostrandoles y llevandoles a ustedes como siempre verdad? nosotros queriendo que ustedes eh obtengan lo mejor verdad? de lo que es el ganado lechero ahi esta esta otra chota que esta ahi mene chula con ese bonito bonito todo choto rojo rojo ese lucero en la frente asi de que aqui estamos a esta hora tempranito nosotros como siempre queremos verdad? que ustedes conozcan verdad? siempre todo lo lo bonito todo eso bueno que llega aqui ahora si hay bastante ganado como pueden ver esta lleno de vacas verdad? esta lleno de vacas ligeras ahi estamos para poderles mostrar a ustedes todo todo esto que ha llegado aqui a lo que son las instalaciones del tiangue aqui en el en el tránsito san miguel miren ahi esta todas estas bonitas bonitas y chulas vacas las que estamos llevando a ustedes en el tránsito las que estamos en el tránsito en el tránsito